¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¡Soy el Piedras, el Triste y nueve! Y seguimos en los Twitches Not Included en el Asteroide 5, ¿vale? Bueno chicos, ya tengo investigado esto, ¿vale? Ahora que tenemos investigado esto, vamos a investigar todo esto de agua, o no, antes hacemos electricidad. Creo que va a ser mejor hacer primero, no tengo esto ya, hacer estos dos, pero no, 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 vamos a tirar directamente ya aquí, haremos todo esto de agua, que por ahora va bien, incluso quiero llegar hasta aquí, pero bueno, vamos a hacer estos tres primero para tener algas, y para poder transportar ya el agua esta, por ejemplo, aquí y todo eso. Y ahora ya puedo hacerme esto, que lo que quería hacer aquí era cogerme, aquí perdonad, esto me falta metal refinado, ¿vale? No puedo hacerlo, correcto, pero sí que puedo ir poniendo, por ejemplo, esto que me va a tirar animales aquí, puedo capturar, aquí podemos poner un par de comida, y aquí podemos dejar donde estaba, aquí, que es para acicalar a los animales. Cuando tengo esto construido voy a empezar a coger hachis para que me den carbón, ¿vale? Vamos a poner temporalmente esto aquí. No es lo que quiero para nada, ¿vale? Pero esto lo quitaremos aquí, seguro. Vale, pero bueno, vamos a hacer esto, y vamos a ver si podemos pillar un duplicante que tenga transporte, suministrar 7, ¿vale? No vamos a decir que no. Tiarro, depredación y alergias, ¿vale? De pies rápidos, colonitables, topos malos, este tiene limpieza, agricultura, construcción, excavación, suministrar, agricultura. Como tal están todos bien, pero me voy a quedar con este, por fin, por poner ya algún transportista, porque ahora solo tengo a uno, correcto, y este, vale, estamos bien, nos ponemos el casco. Porque ya va siendo hora de tener transportista, que no tengo ninguno. En este caso vamos a hacer todo como este. Vale, el otro transportista tenemos que conmutado y manejando, ¿correcto? Y a este le vamos a poner limpieza y soporte vital. Mira, aquí tenemos el hatch que le estamos buscando, le vamos a atacarlo. Vamos a atrapar al hatch, ¿vale? Y vamos a poner habilidades, habilidades científica super, hiper guay, ¿vale? Vale, no sé dónde está el hatch, pero se supone que lo tenemos que arrapar. Vale, aquí lo está atrapando. Tengo 20 toneladas de aluminio y me lo transformé en aluminio. Tenemos casca de huevo, me lo transforma en limo, ¿vale? Bueno, esto aún no hace falta. Granito en arena. Mena de hierro en hierro. Vale, lo de la sal sí que lo quiero. Vale, vamos a hacer, por ejemplo, 30 de estos. Bueno, vamos a hacer... Tengo 4, no lo tengo. Vamos a hacer 44. Vamos a hacer los 44 que tengo. Y toda la sal. Bueno, chicos, tenemos nuevo duplicante que... Semilla de mosto, no me desagrada, ¿vale? Equipa el traje de ganadería, no. Medicina, suministra, roncador, ni de coña. Excavación, construcción, agricultura. Madrugador y aprehensivo. No puedo realizar tarea de medicina. Vamos a pillar este con la habilidad, obviamente, de escapador. Lo tenemos aquí. Tú vas ahí ya full ranchero. He puesto ya el último casco. Sí, y tú ya tienes el tercer casco. Perfecto. Horarios. A ti te vamos a poner en construcción día. Vale, porque es el nuevo. Correcto. Y tus prioridades, obviamente, van a hacer la de construir a casco. Porro. Vale, aquí tenemos un huevo de hatch, que está muy bien. Pero el problema es que para poder hacer esto, necesito... Ah, no, ya lo puedo hacer. Pensaba que he quitado hierro. Pues no. Ah, necesito hierro refinado. Correcto, que ya lo tengo. Así que podemos hacer esto. Correcto. Y vamos aquí. Y con esto vamos a poder hacer huevos de... Bueno, vamos a poder tener más hatch. Vale, ya hemos investigado. No sé ni lo que he investigado. Esto está aquí. Ahora vamos a hacer esto. Bueno, chicos. Ya tengo... Ya estoy incubando hatches. Esto he decidido ponerlo todo con bloques aislantes, por si las moscas, ¿vale? Aunque no creo que pase nada, prefiero poner estos bloques aislantes. Te doy cuenta que no tengo para nada oxígeno. Al menos muy poco. Le está costando mucho... Bajarse. Mira que de aquí conseguimos algo de oxígeno. Pero aún así no es suficiente. Sí que va bien. O sea, no va mal porque tampoco tenemos mucho. Pero este lado, como veis, está... Están las últimas. Tampoco quiero quitarme. ¿Esto qué? Vale, aquí podemos tener nuevas plantas. Es más, voy a hacer un pasillo rápido de esto. No quería, pero vale. Vamos a hacer ya esto con F6, ¿vale? Y que se vengan a construir aquí a saco. Tenemos un nuevo dupling. Vamos a ver qué dupling me sale. Eh, setas solitas, 8.400. Bueno, no es nada, pero... Cocina, limpieza, agricultura. No está mal. Colores irritables. Bueno... Este no estaría mal... Porque tendría cocina y agricultura, así que no sé. Tendríamos un segundo cocinero. Ganadería, construcción, medicina. No. Colores irritables. Cocina, ganadería, agricultura. Eh, joder. Nos pillamos a este. Con habilidad. Vamos a empezar poniéndote la primera de parrilla. A ti te vas a poner el segundo ya de decoración. Ahora, vale. A estas habilidades. Prioridades de este hombre. Realmente va a ser cocina. Esto y esto. Vale. Ya tenemos cuatro tíos aquí. Correcto. Y ahora vamos a irnos a horario. Y te vamos a poner el de horario de aquí. Vale. Ya tenemos cuatro tíos aquí. Perfecto. Está bien. Nuevo duplicante. Vamos a ponerle segundo casco a este hombre. Y ahora vamos a mirar el duplicante. ¿En este? Vale. Tenemos tres mil... Equipar trajes manejar. Me parece bien. Pero anémico ni de coña. Equipar limpieza medicina. ¿Tengo algún médico, por cierto? Prioridades. ¿Tengo algún médico? No tengo ningún médico. Vale. Vale. La idea sería pillarme limpieza medicina gourmet de giadería. No me... Vale. No me parece mal. Este también me gusta. Pero bueno. Vamos a pillar este. Prioridades de este hombre. Va a ser medicina. Correcto. Y después por lo típico. Que le ponemos a todos los demás. De habilidades. Obviamente le vamos a poner medicina. Vale. Y el horario le vamos a poner el de los chulos. Vale. Aquí está. Y ya hemos investigado todo lo que estamos investigando. De aquí arriba me haría falta esto. Pero más adelante. Igual que esto. Pero más adelante. Esto me tienta. Pero no sé cuándo lo voy a hacer. Y bueno. Vamos a acabar esto. No. Vamos a irnos aquí. Y después iremos a poner este de aquí abajo. Estos tres. Todo lo de aquí es importante para... Por lo menos para mi parecer. Me has dicho evolucionado. Un hatchling. ¿Tú comes lo mismo? Este come tierra. Este bueno. Este come todo. Entonces puedo buscar aquí. Hatch. Hatch suave. Hatchling. Hatchling suave. ¿Todos comen tierra? Vale. Si comen todo tierra no tengo problema. Vale. Como esto es tan grande. No me va a parecer mala idea hacer aquí una escalera. Y vamos a empezar a aplicar todo esto también. Porque aquí voy a ponerme ya. Voy a ir preparando esto. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Porque tengo mucho ras. ¿Vale? Y si me hace falta electricidad. Vamos a poner aquí. Uno y dos. Vale. Y ahora tengo que ponerme. Una batería inteligente. Voy a poner una de estas. Después en el futuro. Bueno. Quiero poner otra. Y otra y otra. Pero bueno. Vamos a poner. Todo va bien. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Voy a poner aquí. Una puerta. Y otra puerta. ¿Vale? Esto aquí. Y esto aquí. Y ahora aquí tenemos que poner. Esto me falta. Material resinado. Me falta doscientos. No sé dónde se ha ido el material resinado. Pero vale. Esto iría ahí. Correcto. Y ahora teníamos que ir. Tampoco. Claro. No tengo nada. Daría falta para unir todo esto. Pero bueno. No hay prisa. Ahora aquí sí que quiero venirme. Y aquí voy a poner. Con lado. Realmente no. Esto. Uno no. Sí. Vas con lado. Uno. Dos. Tres. Con tres por ahora va bien. Vale. Espérate. Espérate. Que esto se va. Espérate. La pregunta es. Sí. Estaba bien. Vale. Por lado. Y haremos así. Vale. Ahora quiero venirme aquí. Hacer un salto. Por ejemplo. Realmente me da igual donde lo ponga. Vamos a ponerlo. Si pongo otra. Vanita al tres. Uno. Dos. Y tres. Sería aquí. Bueno. Vamos a ponerlo. Aquí. Y voy a poner este cable que tenga así. Y este cable que baje. Así. Correcto. Vale. Y ahora veremos. Este irá por aquí. Y lo voy a subir hasta aquí. Correcto. Este cable irá por abajo. Y tengo un cable hasta aquí. Y te voy a estirar hasta aquí. Y a ti. Te voy a tirar otro cable. Que te voy a poner aquí. Así. Te voy a subir. Y te voy a estirar. Por ejemplo. Hasta aquí. Hacia allá. Vale. Y con esto tenemos. Uno que vaya a ir hasta aquí. Otro que viene por aquí. Y otro que viene hasta aquí. Perfecto. Y no sé que estás haciendo. Pero. Tío. Hazme de esto. Pon el P6 a esto. Vale. Con esto tenemos instalación eléctrica hecha. Tenemos más habilidades. Que esto al cocinero. Le podemos hacer el segundo casco del cocinero. Como no sé si me está haciendo metal. O no me sé que la isla me está haciendo. Vale. Yo quiero cliente para esto. Vale. Arreglado. Me vale. Y la verdad es que voy a quitar. Voy a demoler esto. Y voy a bajar una escalera. Así. Y vamos a poner aquí uno de estos. Aquí y aquí. Y voy a poner una puerta. Aquí. Otra aquí. Otra aquí. Pero bueno. Mira. Esto ya lo podemos eliminar. Y podemos recoger toda este agua. Obviamente. Vamos a poner una escalera que baje también hasta aquí. Vale. Vale chicos. Nuevo duplicante. ¿Qué coger? Agua. No nos importaría. Medicina 7. No nos importaría tener dos. Dos médicos. Vale. Patifista y bioperigioso. Esto me jode un poquito. Constructor, agricultura. Equipar trajes. Una medienta. Equipar trajes. Coministrar a agricultura. Voy a pillar un segundo médico. ¿Vale? Porque siempre quiero tener dos médicos. Por si las no. Porque aparte también es transportista. El 90% del tiempo. Así que. Te vienes aquí. Te ponemos el primer casco. De medicina. Y te vas al horario. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te vas a este horario. Correcto. Y esto lo voy a gastar para una cosa muy chula. En más. Voy a hacer así. Voy a hacer una escalera aquí. Esto lo voy a achapar. Y aquí vamos a poner una puerta de esta. Vamos a excavar todo esto. Y me voy a venir aquí. Voy a poner. Uf. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Esto lo voy a ir preparando. Depósito de agua. Correcto. Esto quiero. Que venga el agua contaminada de aquí. Lo voy a dejar por aquí. Entre por aquí. Salga por aquí. Entre por aquí. Bueno. Espérate. Tampoco nos pasemos. Vale. Entre por aquí. Salga por aquí. Y esto salga por aquí. Correcto. Con esto lo que voy a conseguir es que cuando yo haga esta bomba aquí, por ejemplo. Vale. Que la podemos hacer ya. Esto se me llene de agua contaminada. No tengo prisa. Vale. Para hacer esto. Pero cuando tenga toda el agua contaminada que pueda haber aquí. Estará llena de gérmenes. Pero lo que voy a hacer es llenar esto a full de cloro. Vale. Con esto ya podemos ponerle un gran inferior al 90, al 100 y al inferior al 10. Vale. A esto le vamos a poner una habilidad de 6. Igual que a esto. Y tenemos un nuevo logro. Creo que será el de Red Line Green Line. Que eso siempre está muy bien. Muy chulo y muy divertido. Vale. Tenemos más habilidades. Wow. Un montón. Vamos a empezar a poner construcción. Construcción. Vale. Ahora empiezas con agricultura. Transporte 2. Correcto. Tú ya eres un dios de esto. Todo de esto. Vale. No también. Vamos a hacer esto. Todo fuera. Todo el cable fuera. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Este cable va hasta aquí. Este cable va hasta aquí. Este cable va hasta aquí. Esto también va fuera. Y fuera. O sea, todo fuera. Todo fuera. Vale. Electricidad. Este cable viene hasta aquí. Este cable lo vamos a quitar. Para que se encargue de todo esto. Con tampoco mucho. 240. Vale. Pues mira. Tú también te vas a llevar. No. Realmente. Claro. Porque ahora que lo pienso. Este de aquí arriba. Después va a subir a coger agua. De aquí arriba. ¿Dónde sería 240? Vale. Sí. Vamos a dejarte todo esto aquí. Me parece bien. Vale. Y este te quedas con todo esto. Y tú por ahora. Te vienes por aquí. Bueno. Tú por ahora te quedas así. No cuesta nada. Vale. Claro. No cuesta nada, ¿no? Es que esto tiene faena, claro. Tú vas a tirar en línea recta. Tú vas a tirar en línea recta. Hasta aquí. Seguro. Vale. Pues nada. ¿Por qué estoy? Ahora. Esto lo voy a poner así. Así. Y así. Y todo esto va fuera. Vale. Creo que va siendo el momento de seguir cogiendo agua. Y creo que lo mejorcito que había de agua era este. Bastante descarado. Así que vamos a excavar por aquí. Y vamos a subir la carretera hasta aquí. Tubo de agua. Y te bajas. Hasta aquí. Vale. Bueno, no. Hasta aquí no. Vamos a hacerlo bien. Te bajas hasta aquí. Correcto. Electricidad. Ya lo hemos hablado. Tenemos este. Que te vas a venir por aquí. ¡Pues! ¡Hombre! ¡Vale! Te vas a venir por aquí. Y por aquí. Tengo que hacer una zona de etanol. Y no sé si hacerla aquí abajo. Bueno, podría estar bien. Vale. Vamos a hacer aquí etanol. Vale. Bajamos hasta aquí. Esto. Quiera o no quiera o no quiera. Esta la podemos demoler. Igual que... Igual que... Igual que... Ah, no, no. Claro. Voy a estar hecho así. Vale. Esa está bien. Vale. Sí. No me queda otra. Vale. Vale. Vamos aquí hasta abajo. Vale. Pues haremos aquí esta zona de etanol. Esto significa que aquí vamos a demoler. Aquí vamos a demoler. Vamos a poner una escalera por aquí. Vamos a poner una escalera por aquí. Aquí podemos demoler. Y aquí podemos demoler. Y vamos a hacer esto aquí. Correcto. Espera. ¡Es que soy idiota! ¿Quedéis dejar? ¡Uy! ¡Qué pata en la boca tenéis de demoler! F-9. Cocinero idiota. Muévete aquí. Muévete aquí. Muy bien. Retraso mental que tenéis en la cabeza. No es normal. Vale. Vale. ¿Aquí qué puedo hacer? Esto es comida bichera. Ni de coña. Es que sale más rentable hacer pan bichero. Esto es barbacoa. Se puede hacer con carne. Y bollo con lo de marada. Así que nada. Lo de compuesto pero no sirve para nada. Vale. Aumento de atributos. Larga pretoria. Esto es por el ciclo 42. La intención de saldar el curso. Y por... Bueno. Esta ha sido la idiota. Vale. Vamos a hacer aquí. Y aquí ya que se ha ido esto. Ya podemos hacer lo que... Otra de las cosas que voy a hacer. Primero voy a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Vamos a poner habilidades de duplicante. Tú ya empiezas con esto. Y tú una vez empiezas con esto. Vas a empezar con esto y esto. Voy a hacer los dos de... De transporte. Antes de seguir con esto. Vale. No pasa nada. Pero lo veo bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer la medicina. Vale. Aquí vamos a poner uno de estos. Seguido de... Uno, dos y tres. No. Realmente no me gusta. Porque hay que poner... Tres mesas. Vamos a poner una... Dos y tres mesas. Después aquí ponemos ya... Las tres camillas. Una, dos y tres camillas. Y aquí ponemos... Esto. Correcto. Esto significa que ya vamos a empezar a hacer... El show de la manguera. Vale. Esto... Tiene toda la pinta que lo voy a cambiar de posición. Y lo voy a traer por aquí. Vale. Esto lo voy a iluminar. Y esto lo voy a iluminar. ¿Esto es? ¿Por qué no hacen esto? Bueno, mira. Vale. Vamos a decir... Al cable... Lo que... Cable... Tuvía de riquito. En el nudo. Para que la desmuelan. Correcto. Así me aseguro que esto ya no puede continuar. Vale. ¿Y esto no lo hacen por algún motivo? Vamos a poner P6 a estos dos también. Vale. Esto tendrá que venir por aquí. Correcto. Vamos a ver el... ¿Qué pasa aquí? Uh. Vaya realizada. 4.800. No me sirve. Cocina 7. Uy. Pero estirame 2. Agricultura 7. Uy. Excavación. Minería. Suministrar. Medicina. No me gusta. Vamos a tirar comida. Y esta comida... Que yo recuerdo mal... Aquí la podemos... Hacer. Vale. Vamos a poner en consumibles que... Esta valla no se la coman. Correcto. Y ya está. En principio la carne tampoco quiero que se la coman. Vale. Así que nada. Vamos a hacer así. Esto quiero que sea solo para allá. Y esto quiero que sea solo de... Entrada. O sea, se puede entrar pero no se puede salir. Vale. Ahora ya como tengo tiempo libre... Ah, me dice que no estoy construido. Me he acordado. El 8 cable. Esto cuánto tiene ahora mismo. Este cable. Veamos. Este cable tiene ahora mismo... 120. Uy. Vale. Vamos a hacer así. Así y así. Este cable lo eliminamos. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí entra agua, vale. Por aquí vamos a ir. Ponemos entrada de agua y entrada de agua. Y lo mismo vamos a hacer por aquí. Entrada de agua. 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 Y haremos así. Correcto. Y por eso ya tenemos toda la entrada de agua. Ahora tenemos que hacer la salida. La salida de agua es igual de fácil. Hacemos así. 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 Poder que mal. Vale. Correcto. Y esto pasa igual. Tengo que ir por aquí. Claro. Ya estamos con las mismas. Siempre pasa igual. A lo mejor. Vale. Ahora vamos a hacerlo así. Y me queda otra. Correcto. Vale. Construí bastante rápido. No me voy a quejar. Pero bueno. Lo importante. Aquí tenemos ya un hospital. Que me da bastante cura. Y al día siguiente vamos a mejorar los baños. Por tenerlos ya a full de baños. Y con esto debería ser suficiente. Esto está funcionando bien. Esto va tirando agua. No mucha agua pero suficiente. Después iremos a por esta. Porque estamos aquí. Es más. Ya podemos venir. Yo creo que podemos venir sin problema por aquí. Picar estos dos. Picar aquí. Y entrar por aquí. Y lo voy a ir preparando. Correcto. Y electricidad. Y electricidad. Vale. Que lo vayan haciendo. Vale. Aquí ya podemos poner que descanse. Este. Este. Y este. ¿Por qué? Porque quiero que se curen. Full de vida. Vale. Y ahora. Uy. Esto es lo que me faltaba. No lo tenía puesto. Vale. Esto. Ahora me faltaría conseguir un poquito. Un poquito. Un pelín. Un pelín de nada de plástico. Vale. Ahora que ya podemos hacer esto. Ya podemos venirnos aquí. Y no puedo. No tengo esto. Me falta hierro. Uh. ¿No tengo hierro? ¿Está bien? Mira de hierro. Pero no es hierro. Ah. Mira. Vale. Guau. ¿Cómo vamos de decoración? Como el momento de empezar a hacer esto. Vale. Aquí también. Aquí. 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 No me equivocado. ¿Dónde está? No. Esto no. Esto. O. Aquí. 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 Vale. Aquí. Aquí está. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Esto al menos. Me voy a permitir. Un poco. De. Tener algo más de decoración. Bueno. Amigos. Ahí no puedo. Vale. Por aquí. Es hora. Me lo quiero. No me gusta. No me gusta. Pero aquí sí que puedo. Aquí sí que puedo. Aquí sí que puedo. Aquí sí que puedo. Y aquí sí que puedo. Vamos a hacer esto. Ahora. Esto de granito. Vamos a poner aquí. Una de granito aquí. Porque queda muy chula. Voy a poner otra aquí. A la entrada. Y otra aquí a la entrada. Y por qué no poner aquí otra. Vale. Vale. Aquí. Aquí tengo que construir. Seguro esto. Y seguro. Esto. Vale. Voy a ponerla arriba. ¿Por qué al revés? Porque. Sí. Mejor pongo esto aquí. Y esto aquí. Vale. Entonces. Ahora vamos a electricidad. Ponemos un cable. Que me deja. Pero aquí sí. Claro. Pongo un cable aquí. Y que venga hasta aquí. Y este que sube hasta aquí. O recto. Vale. Esto tiene que ser. Entrada de agua. O recto. Que vas a venir. Por. Por arriba. Vale. Este cable. Voy a dar aquí. Vale. Este cable por aquí. Y este. Y este. Por aquí. Eso no quiero que lo quiten. Vale. En tuberías. Por favor. Bien. Pones el botón. Tío. Hay veces que me doy a la primera. Y otra vez. La X. Tío. Está dando la C. Vale. Vale. ¿Tú qué quieres? Yo quiero hacer aquí. Primero. Toda la sal del mundo. Arnisca. Tengo. 500 kilos de arnisca. No me sirve. Obsidiana. Tengo 13 toneladas. 300 toneladas de arnisca. De. Roca ignea. Vale. Bueno. Tampoco te pasa. No sé. Vamos a poner 50. Vale. Y esto es. Poke shit. Molto. El limo. Vale. Cáscara. Vale. Vale. Vamos a hacerlo así. Y que vayan trabajando. Lo dicho. Esto ya tiene entradas de agua. Y esto tiene salida de agua. Esta salida de agua. La voy a poner aquí. Por ejemplo. Me parece. Que va a ser buena opción. Por ejemplo. Vale. Me voy a dar la vuelta. A esto. Correcto. Y ponemos la entrada de agua por aquí. La salida vendrá por aquí. Vale. La salida de agua vendrá por aquí. Así. Y hasta aquí. Esto lo iluminamos. Y lo hacemos así. Hierro. Ah. ¿Puedo hacer hierro en acero? Eh. Puedo cometer hierro en acero. Vale. Por ahora. Y una de hierro en hierro. Hierro en hierro en acero. ¿Tengo 70 kilos de hierro? Vale. Vamos a hacer por ahora 50 de esto. Correcto. A esto me falta electricidad. ¿Cómo está este cable? 840. Vale. Perfecto. Esto ya se está llenando de agua contaminada. Correcto. Vale. Está bien. Está bien. Esto es una pregunta. Yo tengo la sensación de que esto genera más agua. Después. A ver. Propiedades. Elemento. Masa. Tal tal. Temperatura. Vale. Producida técnica. No. Estado. Luminación menos 10. Agua 5 kilos. A 27 grados. Pero ¿cuánto tira? Vale. Lo que vamos a hacer es ya empezar a hacer esto. Porque. A ver. Por algún sitio tengo que salir. No lo he pensado. Si mi base la cierro. Y yo por ejemplo. Ahora porque me están haciendo esto. Y me va a decir. Es muy chulo. Pero yo en un momento dado. Mi base la tengo que cerrar. Ya sé. No sé dónde. Pero por ejemplo. Voy a decir. Que. Esto va a ser mi final. De base. Vale. Por decir algo. Lo puedo quitar. Esto lo puedo quitar. Vale. Esto sería así. Esto sería así. Esto sería así. 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 Y así. Todo esto va afuera. Todo esto va afuera. Todo esto va afuera. No, pero te vamos a hacer esto. Correcto. Este lo quitamos. A ver. Por ahora. Sal de aquí. Vale. Este lo voy a eliminar. Todo esto va afuera. Correcto. Esto no. Aquí me parece un buen sitio. Va a poner una puerta. Con una escalera. Así. Vale. Y lo mismo voy a hacer aquí. Aquí voy a quitar. Hasta aquí. Vamos a ver. Esto está bien ahí. Vale. Por lo mismo. Aquí ponemos esto. Aquí vamos a poner una puerta. Voy a poner la puerta por ejemplo aquí. Correcto. Picamos todo esto. Y obviamente todo esto. Ponemos aquí una escalera así. Y vamos a poner una puerta aquí. Y una puerta aquí. Vale. Esto lo voy a dejar para salir por ahora. Porque no voy a decir un pelo de estos. Inútil. Y aquí podemos poner sin problemas unas escaleras aquí. Esta la demolemos. Y esto va. Bueno. Esto se puede demoler. Y esto iría hasta. Y esto iría hasta aquí. Y esto iría hasta aquí. Correcto. Vamos a poner nueve aquí. Vale. Perfecto. Aquí voy a poner. Y no broma. Uno de estos aquí. Con entrada de agua. ¿Me entendéis cuando digo que son unos retrasados? Vale. Aquí ya tenemos un buchillo de estos. A ver. He dado 2 años. Calorías 7.000. Si lo mato. Por él. Y temperatura de comprar 20. Felicidad 4. Salud 25. 25. Y qué diferencia hay. Wow. Vale. Escrita de carbón. Método de captura a trazar. Declaración más bien. Propiedades. 100. Sieno genético. Elemento primario. Bueno. No sé qué es esto. Vale. Ok. Pero vale. Bueno. No pasa nada. Aquí tenemos estos bichitos. Que no les voy a decir que nada a ninguno. Bueno chicos. Vamos a dejarlo por aquí. En el ciclo 50. Hemos hecho un montón de ciclos. Ya tenemos aquí agua. Ya tenemos este agua que la otra. Es lo siguiente que vamos a hacer hoy. Que es conseguir este agua de aquí. Que entraremos por aquí. Vale. Lo voy a dejar preparado. Esto está bien. Porque tenemos una salida aquí ya. Que podemos ir para allá. O para allá. Incluso para abajo. Que es seguramente la opción siguiente. Ya es irme hacia abajo. Para encontrar petróleo. Necesito plástico. Esto ya está me está generando un poquito de agua. Vale. Ya veis que ya empieza a tener fontanería un montón. Bueno chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Conciencia de darle like. Suscríbete y comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Con mi corazón. ¡Suscríbete y comentando. Gracias.